Este año el presupuesto destinado por la Alcaldía de Managua para las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán será de 8 millones 270 mil córdobas. Dicho presupuesto será menos en comparación con años anteriores. Hay una inversión de 8 millones 270 mil córdobas y viene un sinnúmero de actividades desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto. En comparación, en años anteriores se está destinando menos. Los últimos años han contemplado una proyección presupuestaria de hasta 10 millones de córdobas para estas festividades. El año pasado se dio por lo de la pandemia más virtual y ahora sin duda alguna con los reajustes que se han hecho se ha dado cuenta la Alcaldía que es menos la inversión que se tiene que dar. Como esto va de la mano con el Comité Tradicionalista, el Instituto Nicaragüense de la Cultura, el Teatro Popular Rubén Darío y el movimiento cultural Leónel Rugama, sin duda alguna de esas instituciones que gozan de algún tipo de presupuesto acorde a las fiestas patronales quizás pongan a disposición. Martínez indicó que el Comité Tradicionalista está solicitando 300 mil córdobas adicionales. Quiero decirte que el Comité Tradicionalista trae su presupuesto, lo presenta ante la Alcaldía y obviamente se destinan los recursos necesarios. Simplemente presentan un presupuesto y se les asignan diferentes recursos. Este año hay una modalidad diferente porque en medio de todas estas actividades lo primero que va a hacer el Comité Tradicionalista y estas instituciones es nombrar mayordomas de estas fiestas patronales a la Alcaldesa de Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.